24.5 la esencia urbana de República Dominicana los foques radio show hoy miércoles mitad de semana ya con súper contenido hermano así es tú sabes que cuando el lápiz agarró y debarató el army que dijo ya no más a este proyecto no mucha gente pensó como que él ya había cerrado esa etapa como de manejo de artistas no ok entonces resulta que el lápiz ahora mismo está trabajando a el pote el pote era integrante del army en sí como proyecto no en conjunto entonces el lápiz está metiendo al pote en muchísimos conciertos no en el flyer en el flyer en el afiche no lápiz en samaná está el pote normal es grande eso es lápiz no diga que queremos ver el pote vamos a ser sincero también lo está apoyando el pote no diga que le vamos a dar una no 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 eso es lápiz si tú ves al pote la 27 ahora mismo en una valla electrónica o en un jugo de cartón de que se busca o algo perdido desaparecido eso es lápiz o no diga que el pote tú me entiendes no le vamos a que rusia al pote su talento él está bien pero el lápiz consciente que todavía confía en que y cree en el talento del pote está grabando una canción con el pote lleva por el nombre temporera nombre más raro y el día de hoy el lápiz le dijo tira una captura de pantalla y sube esto el pote le agradece porque ya está llegando a 100 mil seguidores en instagram muy bueno un número muy bonito número chévere 100 mil 100 mil entonces dice tú eres mi hermano quedan pocos puros te voy a hacer millonario apuesta a mí y ya si quieres súbelo al instagram el capture de esta conversación y fin entonces el lápiz promete hacer al pote millonario y yo creo que sí el lápiz ha hecho muchos millonarios y no el aloto el papá del rano el aloto de que fulano como llama leisa lápiz leisa no leisa leisa no pero muchos se han hecho de un nombre por el lápiz muchos el lápiz ayudándolo grabando y ello está tirándole el lápiz o otros tirándole el lápiz han hecho su nombre tirándole el lápiz ustedes saben no tengo que decir no tengo que mencionar los nombres y le han salido malo al papá del rap pero el lápiz sigue creyendo en la gente el lápiz sigue creyendo en el talento así que el pote artista del lápiz no ahora como el almen sino como el lápiz y todo ese es el nombre de la compañía la compañía llama eh muy amada compañía loco lápiz music lápiz music es el nombre de la compañía el manejo parece de artista tiene el pote ahí tranquilo y vamos a ver qué pasa con el pote si está al lado del lápiz algo se le pega bueno separado del lápiz futuro incierto y gris no y sobre todo que ya el lápiz públicamente anunció y manifestó la intención de apoyarlo no y lo va a ser millonario claro si tú me dices eso sandy a mí cualquier día de esto por whatsapp me vuelvo loco te voy a ser millonario santiago yo concho sandy lo puedo subir tiro la captura y lo doy para arriba ya sandy me va a ser millonario te lo puedo escribir sandy eso escríbelo 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 ahí escríbelo ahí a ver ovelo ahí ve chequeando el instagram está llegando está llegando era la del mensaje dale dale está todo a lo poque radio show a lo poque radio show